Hola, ¿qué tal estáis? Mi compañero y amigo del Mundo en Imagen, otra vez por aquí. Bueno, ha llegado el momento. Este es el vídeo más completo, el tutorial más increíble que vais a ver en internet, porque vamos a ver una decoración paso por paso, vamos a analizar los tiempos, vamos a analizar los gramos, vamos a analizar la temperatura, vamos a analizar el tipo de cabello para hacer una decoración perfecta y vamos a desmentir muchas cosas que corren por ahí sobre el tema de la decoración. Sé que habrá mucha gente que no estará de acuerdo conmigo, pero aquí vamos a ver un resultado real. Así que es muy largo, o sea que si os interesa de verdad quedar hasta el final porque va a ser, vamos, un vídeo espectacular, el mejor de mi canal. Así que no os vayáis, que empezamos. Bueno, pues vamos a empezar primero a explicar cuáles son los productos que vamos a utilizar en este trabajo, en este tratamiento. Después ya veremos el modelo, veremos el proceso, pero primero quiero que veáis qué vamos a utilizar. Y para empezar, bueno, aquí tenéis una muestra de todo esto. Yo sé que muchas clientas después vienen a mi peluquete y dicen quiero una oxigenada y una decoloración que me quiero aclarar el pelo. Y fijaros aquí todo lo que vamos a usar. ¿Por qué? Porque todo es importante y todo cuenta, ¿vale? ¿Y con qué vamos a empezar? Bueno, primero ya sabemos que necesitamos el bol, necesitamos nuestra paletina, necesitamos un peso electrónico porque vamos a hacerlo todo bien por gramos. En este caso la decoloración de fanola, la violeta, la violeta, esto que es el peróxido que ya viene con el matiz de la lila, ¿vale? Tenemos un peróxido de 25 que lo juntaremos con la decoloración, tenemos un peróxido de 5 volúmenes que lo usaremos para hacer un baño de color para matizar con un silver, ¿ok? También tenemos un protector buenísimo, que este protector es de Arual, que es como un airbag, que lo mezclaremos con la decoloración, después vais a ver cómo. Importante, un cronómetro para calcular los tiempos, pues una probeta, pues para medir o pesar los gramos. Este no es un chupito, ¿eh? Es un vaso de agua, pero lo vamos a dejar aquí y después os contaré el misterio de este vasito de agua, para qué sirve. Y después, para finalizar, cuando hayamos hecho todo el trabajo de decoloración y de matizar con el tinte, pues finalizaremos con un champú de sal y algas marinas que ya viene con el matiz, ¿vale? Ahí lo veis. Y para finalizar del todo, del todo, del todo, usaremos el Molecular Therapy de Abril Nature, que esto ya lo pondremos a afinar un poquito para que el cabello respire. ¿Veis todo esto? Todo lo que vamos a usar. Ah, claro, un gorrito térmico que se puede usar o no, pero eso lo vamos a ver a lo largo del vídeo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a empezar ya con el modelo, vamos a ver ya el pelo que tiene este chico y nada más. Así que no os vayáis, que ahora empieza la parte práctica. Bueno, pues ya tenemos aquí al modelo preparado con su capita y él tiene la altura de un castaño. Es un cabello natural, pero una de las primeras cuestiones que tenemos que saber es qué tipo de cabello vamos a aplicar la decoloración. Me refiero si es un cabello que es poroso o no es poroso. ¿Vale? ¿Qué pasa en un cabello poroso? Pues en un cabello poroso va a coger mucho antes la decoloración, va a absorber pues todas las propiedades de la deco que va a hacer que aclare mucho más el cabello. Si es un cabello que no es poroso, que tiene la cutícula más sellada, más cerrada, ¿qué es lo que pasará? Que tendrá que estar más tiempo con la decoloración. Por eso que es importante saber en qué tipo de cabello vamos a trabajar y de ahí que tengamos este vasito de agua. Porque ahora vamos a hacer una prueba, le vamos a quitar un pelo y lo vamos a poner aquí dentro del vasito de agua. Si vemos que el pelo flota, es un pelo que no es poroso, que tiene la cutícula cerrada. Pero si es un pelo que es poroso, empezará a hundirse hacia abajo. Si no es muy poroso, se quedará más o menos por la mitad. Así que vamos a ver primero qué tipo de cabello es, poroso o no poroso. Bueno, pues vamos a cogerle, pues por ejemplo, de aquí mismo, nada, simplemente un par de pelitos, ¿eh? No hace falta más. Cogemos con la tijera y cortamos, ¿vale? Aquí tenemos el cabello y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al vasito de agua, ¿vale? Lo tenemos aquí y lo vamos a poner, a ver si lo consigo que se vea bien. Vamos a meterlo en el agua y vamos a ver qué reacción tiene el cabello. No sé si ya lo veis ahí, que está, que está flotando. Vamos a verlo por aquí debajo. Fijaros que está el cabello que se empieza a hundir un poco. Lo veis en la parte de arriba, se hunde un poquito. Quiere decir que el cabello no es poroso. El cabello tiene pues nada, tiene la cutícula cerrada porque si tuviera la cutícula abierta, el pelo absorbería, absorbería lo que es el agua aportándole un peso y el cabello se hundiría hasta el fondo. Creo que lo veis ahí, ahí lo veis mejor, que el cabello se queda flotando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando el cabello es de este tipo, que tiene la cutícula cerrada y no es poroso? Tenemos que tener cuidado porque este cabello va a necesitar más tiempo de exposición, de decoloración. Bueno, pues ya hemos identificado qué tipo de cabello tiene nuestro cliente. En este caso, como hemos podido comprobar, a sumergir el cabello dentro del agua, hemos visto que flota. ¿Vale? Quiere decir que es un pelo que no es muy poroso, tiene la cutícula muy sellada, muy cerrada y que posiblemente nos cueste más decolorar. Ya empezamos un poquito a quitar ese bulo de que con esta decoloración te va a quedar el pelo perfecto. No, va a depender mucho de muchos factores, del tipo de cabello, la temperatura, la exposición, de todo, incluso de la mezcla. Así que ahora vamos a empezar a hacer la mezcla de la decoloración y ¿qué tenemos aquí? Pues hemos dicho, bueno, el bol indispensable, el peróxido que viene ya con la pigmentación violeta, la decoloración y el plex para que no estropee mucho el cabello, si hay que dejarlo mucho tiempo, que va a ser el caso de este modelo. Importante, primero, ¿qué fue ante el huevo o la gallina? Hay mucha gente que primero pone el peróxido y segundo pone la decoloración, ¿no? Lo que es el polvo. Bueno, pues primeramente se pone el líquido, ¿vale? Primeramente se pone el peróxido y después se espolvorea la decoloración encima. ¿Y qué partes vamos a utilizar? Yo sé que muchas casas, muchas marcas utilizan, pues, uno más dos o dependiendo la marca, pues uno más tres. Va a depender mucho. Yo utilizo uno más tres, ¿ok? Y aquí lo vamos a comprobar. Entonces, importantísimo, ya empezamos conectando el peso. Primero ponemos el bol, lo conectamos, vamos a utilizar esto. Bueno, eso ya está a cero. ¿Y por qué está oxigenada? Porque como ya viene con el pigmento, cuando nosotros mezclamos con los polvos, aunque sean lilas, cuando usamos una oxigenada que es blanca, esa oxigenada ya lo que hace es también reducir la pigmentación. ¿Veis? Aquí estamos echando y vamos a ir calculando poco a poco. Fijaros el color que tiene, ¿vale? Y vamos a ver la cantidad. En polvos, normalmente, pues, son de 30 gramos las cazoletas, ¿vale? Y tenemos que poner 90 gramos de peróxido. Pues empezamos a poner 28. 28. Siempre de poco en poco sin pasarnos. 64. Vamos a llegar hasta los 90. Tendré tanto ojo que casi, casi lo voy a clavar. La verdad que... Bueno, 92. Tampoco pasa nada. Por dos gramitos no pasa nada. Y ahora cogemos el polvo, lo abrimos y vamos a expolvolearlo por encima. Tenemos, ¿vale? Rasa. Tenemos 90 gramos de peróxido y 30 de deco. Vamos a aplicarle así, por encima. Y ahora os voy a dar un consejo. ¿Vale? Ya está. 90 de peróxido, 30 de deco. Y ahora vamos a agitarlo así. No vamos a usar la paletina. ¿Por qué? Porque la paletina lo que va a hacer es que la va a llenar mucho más de oxígeno. Bueno, fijaros. Sin paletina. Vamos a moverlo así, poco a poco, para que no crezca y no se quede tan espumosa. ¿Verdad? Que algunas veces a vosotros os ha pasado que queda como muy espumoso. Pues no. Fijaros. Poquito a poco, con paciencia, y lo mezcláis así. Sin paletina, ¿eh? Lo vamos a hacer así, ¿eh? Tal cual. Ves que ya poquito a poco se va mezclando. Con eso, evitamos meterle oxígeno a la decoloración. Y fijaros cómo se va diluyendo todo. Ahora, en este punto, lo que vamos a utilizar, como va a estar más tiempo lo que es la decoloración puesta en el cabello, porque hemos visto que es un cabello que no es muy poroso, vamos a utilizar este plex. ¿Vale? El plex es como un salvavidas o un airbag para el cabello, en el cual no va a alterar la potencia de la decoloración, pero nos va a permitir tenerla más tiempo sin estropear el cabello, ¿vale? Va a proteger lo que es la médula córtex. Entonces, este de arugada es buenísimo y vamos a poner el sobre número uno. El dos se pone al final, como una mascarilla. Entonces, abrimos por aquí. Todos estos productos los voy a dejar en descripciones para que, si os interesa, pues directamente le dais al link. Y lo coges aquí, ¿vale? Aquí va. Cogemos. Y lo echamos todo. No va a alterar el color. No va a alterar la fuerza. Simplemente lo va a proteger. ¿Ok? Fijaros cómo ha quedado prácticamente sin la paletina. Sí es cierto que para meterle la emulsión le he metido un poquito la paletina, pero fijaros cómo ha quedado sin mover con la paletina. ¿De acuerdo? Así que vamos a proceder a aplicar el producto. Bueno, ya tenemos aquí lo que es la emulsión, ¿vale? Ya tenemos todo emulsionada. Fijaros que no ha quedado así con espuma, ni ha crecido, ni nada. Así es como tiene que estar una decoloración. El modelo ya tiene el cabello limpio y seco. Y vamos a empezar a aplicarle el producto. Bueno, fijaros cómo está la emulsión, ¿vale? O sea, fijaros que tal que no se ha hinchado, no se ha oxigenado ni nada, ¿vale? Vamos poniendo abundantemente todo lo que es el contorno. Por aquí levantamos así con la púa de la paletina, ¿vale? Y vamos haciendo así por toda la cabeza. Bueno, voy a hacer cortes porque realmente para hacer esto, con que os enseñe un poco, pues ya es suficiente. ¿Vale? Hacéis así, cogeis, ponéis la parte de arriba, abajo, bajáis otra línea. Es importante que sean mechones finos, ¿vale? Mechones finos. ¿Por qué? Porque si son mechones finos, nos aseguramos de que llegue mejor 100% a todo el cabello. Si cogemos todo y lo echamos aquí todo encima, como hacen algunas, malamente. Mechones finos. Yo hago mechones finos siempre. Fijaros. Ponemos aquí una línea, bajamos. ¿Ok? Una línea, bajamos. Y así en toda la cabeza. Seguimos. La decoloración tiene un tiempo de vida y es de una hora y media. No una hora y media de tiempo de exposición, sino una hora y media entre que se mezcla el polvo decolorante con el peróxido. ¿Vale? Después de la hora y media ya la decoloración no va a hacer nada. Por eso es importante que hagamos mechones finitos, como estáis viendo aquí. ¿Vale? Para que nos aseguremos de que no queden lunares, por supuesto. Y que durante el tiempo que tenga que estar no nos dejemos ningún cabello sin decoloración. ¿Vale? Porque si volvemos a poner decoloración ya no tendrá la misma fuerza que el principio. Por eso es importante que lo hagamos bien a la primera. Ya estamos aquí terminados. Fijaros que son mechones finitos. Así. ¿Ok? Fijaros que cremoso. Quedó súper cremoso. No ha quedado esponjoso. Se reparte muchísimo mejor. Y prácticamente vamos a usar todo lo que hemos puesto, ¿eh? Hemos puesto 30 gramos de polvo decolorante y 90 gramos de peróxido. Aquí está. Como hemos dicho al principio, como hemos detectado que el pelo no es tan poroso, este cabello posiblemente habrá que dejarlo más tiempo de exposición. Pero como también hemos puesto su protector de arubal, pues sin problema podrá estar más tiempo en el cabello. Bien, pues ya está puesto por todo. Fijaros que hemos trabajado mechones finitos asegurándonos bien para que no quede ningún tipo de lunar. Hacemos bien esta parte, que no nos dejemos nada. Perfecto. Bueno, pues ya estamos aplicando, digamos, ya todo lo que queda. Fijaros que no se ha hinchado nada. Nada, nada, nada. No he puesto los dedos. No hay que emulsionar simplemente. Como he dicho, vais aplicando mechones finitos. Pon el peine. Y ya está. Y ya pues lo gastamos todo aquí. Así, de esta manera no nos quedará ningún tipo de topos, ni manchitas, ni nada. Ahora, el tema del calor. Bueno, pues yo sé que normalmente todos, ¿vale? Y yo inclusive durante muchos años, pues hemos utilizado el gorrito para aplicarle calor. Pero quiero que sepáis una cosa, que hablando con un dermatólogo y demás, realmente tenía su lógica cuando me dijo que lo que más ayuda a que el tono aclare más son los rayos ultravioletas. ¿Por qué? Porque es lo que altera la melanina de nuestro cuerpo, de nuestra piel y, por supuesto, del cabello. Con lo cual, la melanina, lo que es el rayo uva, el sol, le ayudaría mucho más a aclarar que la temperatura. ¿Ok? O sea que si tenéis terraza en la peluquería, podéis sacar a la clienta de la terraza y que le dé el sol sin gorro, sin nada, que le va a ayudar a aclarar más el cabello. Pero, pero, aquí ahora mismo, si os digo la verdad, el vídeo es de noche y voy a utilizar el gorro térmico. Pero que sepáis que también sin gorro y al sol, mejor. Vale, pues vamos a ponerle... ... Muy bien, y importante el tiempo. Vamos a coger el cronómetro y vamos a empezar a mirar el tiempo. En cinco minutitos, cogeremos un poquito del cabello y vamos a ver qué tal va subiendo la decoloración. Bueno, pues estamos llegando a los cinco minutos y lo voy a retirar y vamos a ver qué tal está subiendo la decoloración. Recordad que lo hemos hecho con el triple de peróxido, ¿vale? Oxígena de 25 volúmenes que ya viene con el matiz de la lila que le ayudará a potenciar el matiz a la vez que aclara. Ya lleva cinco minutos, no paramos el reloj y vamos a ver cómo está el cabello. Vemos que está aclarando súper bien. Retiramos un poquito para ver qué tal. Pero bueno, es que aclaró bastante, bastante bien, ¿eh? Lo vamos a dejar cinco minutos más. Sin parar el reloj. Lo miramos. Ahí, diez. Bueno, ya tenemos casi los diez minutos de exposición. Vamos a mirarlo a ver qué tal está subiendo. Está subiendo súper bien. Le falta muy poquito. Tenemos que conseguir lo más blanco posible. Pero esto está subiendo bastante bien. Lo vamos a dejar ya definitivamente cinco minutos más. Con lo cual va a estar solamente quince minutos de exposición y lo vamos a aclarar. Bueno, pues ya hemos llegado a los quince minutos y le vamos a retirar el gorro. Con cuidado. Y le ha quedado bastante, 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 bastante claro. En este punto de aquí, lo que ahora vamos a hacer es aclararlo. Lo vamos a lavar con un shampoo pH neutro. Vamos a quitarle toda la decoloración. Después le vamos a secar con el secador y lo vamos a matizar con un tinte plata. Así que, vamos a ello. Vamos a utilizar este shampoo de pH neutro. Nuestro de Gruppel. Es un pH neutro que no altera el pH de la piel. Y le lavamos la cabeza. Y le quitamos cien por cien la decoloración. Ahora le vamos a aclarar. Le secamos con el secador. Y procederemos a matizar. Ahora, hacerle un matiz. Que no le voy a matizar con una mascarilla matizadora ni nada. Porque esa es una mascarilla que lo que hace en dos o tres lavadas, eso desaparece. Lo importante es matizarle con pigmentación, con un tinte. Para que si quede, el matiz dentro de la cucícula y no se le vaya en dos o tres lavadas. Le secamos bien, 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 bien. Gracias al, gracias al plex que le hemos puesto, pues ha aguantado fantásticamente bien el cabello. Recomendación. Si estiráis el cabello y queda gomoso, pero vuelve a su ser, Ese cabello aún puede aguantar un poquito, pero con mucho cuidado porque se puede partir. Pero si queda muy elástico y cuando tiráis veis que el cabello no retrocede, Rápidamente ir y quitarlo, lavarlo, enjuagarlo, porque ese pelo posiblemente ya esté partido, se rompa. ¿Vale? Entonces ahora le vamos a secar 100% y le voy a matizar con este tinte con el silver. Que igual, le voy a poner el triple de oxigenada. Le voy a poner el triple de oxigenada. Le voy a poner esta oxigenada de cinco volúmenes con esta. ¿Vale? Y le haremos un matiz y lo dejaremos solamente cinco minutos. Bueno, en este punto vamos a preparar el matiz que, como hemos dicho, va a ser primero la oxigenada violet de cinco. Vamos a poner solamente, pues, unos 25 gramos del matiz y setenta y cinco gramos del violet. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Hasta 75. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Vale, perfecto. Ya le pondremos 25 gramos del silver. ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Y lo mejoramos todo! Bueno, ya tenemos la mezcla preparada, hemos puesto el triple de oxigenada, vuelvo a recordar, y aplicamos por todo el camino. Vamos por aquí, sin miedo, por la nuca. ¡Gracias! Bueno, estamos terminando rápidamente. Bien, ya hemos aplicado lo que es el matiz por toda la cabeza y ahora lo vamos a dejar solamente 5 minutitos. También os quiero recordar una cosa cuando hemos hecho la decoloración, ¿vale? Es muy importante la temperatura ambiental. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiental puede perjudicar también en que suba antes o tarde más. ¿Por qué? Porque la temperatura, por ejemplo, en verano, en muchos salones, ponerse el aire acondicionado, está en un ambiente muy fresco y posiblemente tarde más. Y claro, si tienes un clima más cálido, pues posiblemente esa decoloración suba antes. Una temperatura adecuada dentro de un salón para que suba bien la decoloración sería unos 22, 23 grados o 24 dentro del salón. Esa temperatura ambiente, pues nos permite, nos facilita y nos ayuda a que suba mejor la decoloración, ¿vale? Repito, ahora estamos con el matiz plata, con el tóner plata. Hemos puesto el triple de oxigenada de 5 volúmenes de fanola, el no yellow, que ya viene con el pigmento lila, ¿ok? Con lo cual, no rebaja, no rebaja para nada el matiz. Sabéis que muchas decoloraciones, pues sí, ya vienen con el matiz negro, carbón, azul, violeta y demás. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú la mezclas con un peróxido blanco, le estás quitando potencia. Y de esta manera, ¿qué es lo que conseguimos? Pues con el peróxido le ayudamos a que matice mucho mejor ya dentro de la cutícula, ¿vale? Así que ahora estamos con el paso de la matización con el plata. 5 minutos y lavamos. Bueno, pues ya he pasado los 5 minutos y ahora procederemos a lavarle, pero vamos a lavarle con un champú especial, que ahora os voy a enseñar en el lavacabezas. Y para finalizar, pondremos el paso número 2. Del plex, ¿vale? Y con esto ya casi, casi, casi habremos terminado. Así que vamos a lavarle. Bien, y ahora estamos en el punto de aclararlo. Vamos a aclararlo. Y estamos quitando el matiz lata, con lo cual ese poco color que nos quedó así un poquito alaranjado y demás, lo acabamos de matizar. Este matiz queda dentro de la cutícula, pero para terminar voy a usar un champú de sal y aguas marinas que también viene con matiz. Con lo cual nos va a ayudar a retirar también el producto, porque la sal hace como un efecto de peeling y oxigena el cabello y matiza. Que sería este de aquí, que vamos a usar, pues, muy poquita cantidad, porque esto hace bastante espuma, ¿ok? Con esta espatulita solo, ¿vale? Lo aplicamos. Esto sería suficiente, ¿eh? No hay que poner más. Vais a ver la cantidad de espuma que hace. Fijaros. También va a sentir un alivio, porque lo que hace la sal marina es como un masaje en el cuero cabelludo, con lo cual le va a aportar muchísima relajación. Fijaros con qué poquito la cantidad de espuma que hace y oxigena el cabello. Después, cuando aclaremos, recordad que vamos a ponerle el número 2 del plex, que eso sería como una especie de mascarilla neutralizante que pusimos, junto con el número 1, dentro de la decoloración. Bien, por la nunca, por todo. Un minuto solo y ahora le pongo el plex. Bueno, le vamos a aclarar ya. Un minuto solo y ahora le pongo el plex. Y ahora vamos a ponerle, recordar el número 2, que es como una mascarilla, por el cabello. Perfecto. Masajeamos y repartimos por todo. La dejaremos 5 minutos y ya aclararemos. El tratamiento del plex también se puede hacer independientemente, o sea, se puede mezclar con tinte, decoloración, pero también si queréis hacer un tratamiento reestructurante lo podéis hacer. Muy bien. Muy bien. Cinco minutitos y aclaramos. Ya han pasado los cinco minutos. Y aclaramos. Y aclaramos. Cien por cien. Y aclaramos. 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 la que tenía, fijaros como le ha quedado un rubio perfecto, nada de naranja, con algún reflejo plaza y ahora sin moverse le voy a poner un producto que realmente me encanta por cierto estos guantes si os han gustado también los dejamos abajo en descripciones este es el molecular therapy para después de cualquier tratamiento químico que haya sido agresivo para el cabello, un moldeador, una decoración, un tinte o un alisado, hace una reestructuración queratínica del cabello de dentro hacia afuera se echa muy poquita cantidad en mojado o en seco y se aplica por todo esto le va a devolver de nuevo la fortaleza, el brillo, la reestructuración del cabello va a hacer que el cabello pues prácticamente si está dañado, quebradizo pues no se rompa no engrasa, no en sucia, son siliconas volátiles y la verdad que deja el pelo como nuevo, cabello fino, cabello grueso, todo tipo de cabello y se hace así con las manos aportándole suavidad, mucho más brillo y evita que el pelo se rompa fijaros que como ha quedado el cabello que ha quedado rubio, perfecto, precioso nada de naranja, nada de panocha un rubio con reflejos lata ¿qué os parece? bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado habéis visto toda la transición que hemos hecho con el cabello mirando los tiempos las temperaturas en el ambiente las cantidades el tipo de producto que hemos usado para conseguir llegar a un rubio lo más clarito posible sin llegar a que quede ese color anaranjado panocha y yo creo que lo hemos conseguido como aquí en las fotos podéis comprobar así que nada, todos los productos que hemos usado en el vídeo están abajo en descripciones y nada más, si os ha gustado recordad de darle un buen like compartirlo porque me ayudará a crear más contenido y nada chicos, hasta la próxima os mando un beso muy fuerte y muchas gracias porque el canal está creciendo cada día más así que nos vemos pronto en otra cosa a ver con qué os sorprendo en el próximo vídeo chao, 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 chao chao, 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 chao chao, 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 chao chao, 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 chao